Se hace virar un video en las redes sociales donde graban a un pastor que tenía una cita en un monte con una sierva de su congregación y su esposo les encontró. Veamos a continuación. Grabar un pastor, un pastor de una iglesia que estoy esperando a una hermana de iglesia para trabajar con ella. Al parecer tenía muy ubicado al pastor porque fueron directamente a grabarlo al lugar del encuentro y luego de varios minutos dieron con su paradero. Gracias. Luego de encontrarlo de manera sorpresiva, uno del grupo estaba a punto de agredirle físicamente. Lo que no se confirma es que sea el esposo, pero según algunas páginas sí lo es. Este es el bandido. Mírenlo aquí gente. Ese es el perro. Este es el hombre manín. Mírenlo ahí. Citando a una hermana de la iglesia. Mírenlo ahí. Para que vean. No, 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 no. Dejalo a ese hombre quieto. Déjalo que yo no voy a caer preso por él. Déjalo, déjalo. Además de grabarle, él también le dijo en el video que fue a la fiscalía a denunciar. Para que esté claro, ya fuimos a la fiscalía con la grabación de llamadas que usted hizo ahorita. Esto es todo por hoy. Deja tu opinión en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Estuvo con ustedes Junior Jiménez. Bendiciones. ¡Gracias!